Bueno, también estamos dispuestos aquí en el proyecto y personalmente he estado dispuesta siempre a apoyar el esfuerzo que los voluntarios estudiantes hacen aquí en el proyecto y en Nicaragua. Acompañamos actividades y apoyamos las ideas que tienen y todas las ganas que tienen de trabajar con la gente del barrio. Y los voluntarios nacionales pues estamos dispuestos y dispuestas siempre a apoyarles y contribuir para que ellos también puedan estar más libres y estar más dispuestos para apoyar a la gente. Y aprenden mucho también sobre la conciencia, sobre la conciencia social, sobre nuestras costumbres, aprenden mucho sobre nuestra cultura, sobre que hay un mundo diferente, hay espacios diferentes, hay gente diferente a ellos y quizá ellos ni se imaginan que existen estos lugares como este, lugares como el nuestro, pero cuando ya están aquí en el proyecto pues podemos compartir juntos sueños, podemos tener creatividades, podemos ir creciendo personalmente juntos con su aprendizaje y también con los nuestros, con nuestra historia, con nuestra vida, con lo que cada uno ponemos y disponemos para el otro. Crecemos mucho como hermanos, como hermanas y bueno, ahí vamos creciendo y haciendo una comunidad y construyendo una comunidad de iguales que al fin es lo que queremos, ¿no? Vivir en un mundo más justo, en un mundo humano, en un mundo donde se apueste a la paz y a la justicia, a amarnos y a vernos como hermanos, estar todos juntos.